¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor! ¡El mejor presidente! ¡El mejor presidente! ¡Guafá, qué es usted! ¡Santelos, Quintongo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Quintongo! ¡El mejor presidente de hoy! ¡Oh! ¡Demina, doctor presidente! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, por algo... ...alumbre! ¡Vamos! ...estamos con agredor! ¡Vamos! ¡Vamos, por algo... ...estamos con agredor! ...and also... ... Celine... ...no don't... ...se nos lleva el viento... ...gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.